En un 29% aumentaron las reservas de matrimonios y acuerdos de unión civil para este, que es el 14 de febrero. La mayoría de estas parejas ven este compromiso como una de las formas de concretar su relación amorosa. Las historias en la nota que preparó Nilsa Silva. 14 de febrero, la fecha en que el romanticismo, las frases bonitas y las ganas de comprometerse reaparecen. Esta mañana, el registro civil funcionaba a toda su capacidad intentando responder a la alta demanda de matrimonios y acuerdos de unión civil que este año, sorpresivamente, aumentó. Hoy se celebra el Día del Amor, que no tiene género, que es espontáneo, se quieren de verdad. Para tomar este acuerdo hay mucha responsabilidad. Ahora, Kimberly, Antonella, ¿ustedes se presentan libres y espontáneamente para celebrar este acuerdo de unión civil? Sí, sí. Fue algo a primera vista. ¿Sí? Sí. Bueno, yo más que nada, yo la había visto a ella. ¿Qué te gustó de ella? Su carita. Todo. Antonella y Kimberly, una pareja joven que quiso sellar su relación de dos años con un acuerdo de unión civil, vivieron este día como el primer paso para el reinicio de sus vidas. Ambas son reclusas de la cárcel de mujeres de San Joaquín. Comprometerse y planificar un futuro juntas significa dejar atrás los errores del pasado. ¿Alguna palabra? Mi pilar fundamental para ambas. Ambas. Aparte la familia y el apoyo de ella incondicionalmente. Y se fortalece más la relación. Se fortalece más porque ella no es solo... Un pololeo. Un pololeo, claro. Dos meses se demoraron en organizar el compromiso. Con la autorización de gendarmería se preocuparon de cada detalle. Todo tenía que salir perfecto y más cuando saben que la condena de una de ellas es una amenaza inevitable. Siempre juntas e independientes porque igual yo estoy haciendo una condena de 10 años y ya recién en el 2021 ocupo un beneficio. Entonces igual vamos pasando fronteras y dificultades. Dicen que la perseverancia y la constancia son el común denominador de quienes logran mantener una relación sólida en el tiempo. Cuando Ingrid pensaba que ya no encontraría a un hombre que la aceptara tal cual es, apareció Jorge, la agregó a Facebook y pastó una salida para que nunca más se separaran. Pensé que el amor no existía, pero me di cuenta que sí y por eso estoy feliz de encontrar a un hombre maravilloso que me respetó, me aceptó. La base de esto fue ser auténtico desde un principio, ser uno, con pequeños detalles, no con grandes cosas. Para este 14 de febrero el registro civil tuvo 567 reservas para matrimonios y 43 para acuerdos de unión civil. Un 29% más que el año pasado, un aumento de los compromisos que eso sí, no se refleja en el resto del año. Ahora si lo miramos como en el tiempo, sí ha disminuido un poco. Si lo comparamos por ejemplo con el 2014, es casi un 58% menos de matrimonios que antes. Pese a que la región metropolitana y Valparaíso lideran las cifras, sus números no se acercan a lo experimentado a fines de la década del 90, cuando los matrimonios superaban los 75.000 al año, hoy son 8.000 menos. Pese a eso, las personas que se casan defienden este acto como una forma de demostrarle al otro qué tan comprometido está con la relación. Para nosotros es una emoción muy grande porque ya llevamos 11 años, nuestro hijo fue una bendición. Él no insistía harto de que miraba cada película y por qué nos casábamos, por qué no le pedía el anillo. Este día de hoy vengo a hacer un pacto, un pacto con mi novia porque yo era amor de mi vida. Más que nada, no sé, yo creo que formalizar las cosas ante los papeles también es un tema, pero yo creo que va mucho con el compromiso que uno establece como pareja. Un compromiso significativo que estas parejas decidieron sellar un 14 de febrero, el día especial en que el amor es el protagonista.